Ignacia, hola Ignacia, ¿cómo estás? Qué rico conectar contigo, gracias por tomarte este tiempo de conversar y responder estas tres preguntas que quiero hacerte para que conectemos con otras personas que también quieren saber sobre la creación consciente y estos siete pasos. Les cuento un poco de mí, bueno, me llamo María Ignacia, soy profesora básica, práctico yoga, me encanta, y bueno, estoy en el diplomado ya hasta mi tercer año con la Javi, ha sido increíble, maravilloso, y eso como a grandes rasgos de mí. Genial. Primera pregunta, ¿cómo sientes que la creación consciente y estos siete pasos cambiaron tu vida? Bueno, cambiaron mi vida en punto uno porque siento mucho más empoderamiento, o sea, poder en cuanto a decisiones que puedo tomar en mi vida, en cuanto a todo lo que sucede a mi alrededor y todo lo que voy en el fondo creando es porque yo soy responsable de mi contexto, de mi realidad. Entonces, punto uno, empoderamiento totalmente, que eso ha sido increíble, porque ya no ando sintiéndome víctima de la vida, ni buscando culpables, ni haciendo responsable a otras personas, sino que ha sido maravilloso darme cuenta de que yo tengo todo el poder y yo tengo la capacidad de estar creando constantemente mi vida, ha sido realmente increíble. Bueno, uno, de empoderamiento. Dos, he mejorado mucho mis relaciones en cuanto a mí misma y en cuanto a los demás. Es que al final es increíble porque se va, como todos los ámbitos de tu vida al final te tocan en las distintas áreas. Ha sido muy, muy, muy increíble todo lo que ha sido conocer los siete pasos de cómo manifestar mi realidad y cuando te das cuenta de que realmente pasa es ya uno se queda sin palabras porque realmente funciona y ahí ya no te cansa, ahí no paras más de seguir creando tu realidad y ya cada vez con más detalle y cada vez más expansiva y cada vez te estás poniendo, o sea, yo partí con cosas muy chiquititas y ya ahora te juro que todo, no me pongo límites, conecto con mis sueños, con lo que realmente quiero. Ha sido muy, como muy liberador también porque, bueno, uno crece escuchando tantas creencias, uno tiene tantos programas instalados en el subconsciente, uno se da dando cuenta que las palabras importan, que los pensamientos, que la forma en la que actúas, que al final todo, todo está involucrando y todo está creando tu realidad y uno despierta y empieza a ver en el fondo, empieza a detectar todas estas creencias, todos estos programas y te das cuenta que ya no te pertenecen, que ya no son tus creencias y que empiezas a cambiar todas esas creencias por unas mucho más expansivas y es tan, tan rico como sentirse así como, no, eso ya no es mío, eso ya no me interesa, esa realidad no conecto con eso y nada, cada día uno conecta con cosas más positivas, más expansivas, más de gozo, entonces, bueno, ha sido súper increíble. Y cuéntanos, ¿en qué áreas has aplicado estas metodologías? ¿En qué áreas de tu vida? Nada. Literalmente en todas las áreas, todas, todas, todas las áreas. Bueno, me acuerdo que partí por el trabajo, un poco, quería cambiar mi ambiente laboral y fue así impactante, de verdad, yo no me la creía. Bueno, partí por lo laboral y todo, salud, relaciones, tanto de pareja como de familia, de crecimiento personal, crecimiento espiritual, todo para, de todo, de todo, o sea, para mi yoga, para, bueno, para todo, realmente para todo, de trabajo, relaciones, salud, para todo, no hay nada en lo que no aplique creación consciente. Me encanta. Esa pasión, ¿cierto? Cuando empieza uno como a conectar con el asombro y realmente la vida empieza a cambiar. Es súper, uno dice como, ¿cierto? Como que es increíble la forma en que uno vive de una manera y después es cuando uno empieza a aplicar esto. Y lo tercero que quiero preguntarte es, ¿le recomendarías esto a otras personas? ¿Y qué le dirías a alguien que está con dudas de hacer este cambio en su vida? Bueno, yo ya le he recomendado esto a varias amigas, de hecho, varias que se metieron al diplomado este año, lo recomiendo al mil por ciento, o sea, si tú me decís, ¿qué recomiendas en la vida? Es tomar el curso de los siete pasos o el diplomado o, es de verdad lo básico para partir en el fondo, si estás buscando un cambio, si quieres una vida más expansiva, más de gozo, si hay cosas que no te resuenan, si sientes que de repente, uno, ¿por qué están aquí? ¿Por qué pasan tantas cosas atroces? Bueno, yo creo que el diplomado te abre mucho el ojo, el curso de los siete pasos, a empoderarte, te da herramientas, así que se lo recomiendo a todo el mundo, de todas las edades, de todas las religiones, o sea, y eso es lo bacán también, porque no es excluyente. Yo desde que partí tengo compañeras de todas las religiones, de todas las edades, no es como para un segmento de personas, sino que se aplica para todos, y es lo que más recomiendo como herramienta que va a servir desde el día en el que partes hasta el resto de tu vida, así que, sí, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Me encanta, oye, quedo pero feliz, ¿cierto? Como fundadora de la escuela, de también además haber visto ese proceso, como dices tú, de cosas que han sido impresionantes, para mí una de las cosas que yo más disfruto es ver los cambios en las personas que quizás partieron como muchas otras, que uno parte como medio escéptico, incluso yo, así como, bueno, será tan real, funciona como funciona, y de repente empezás a ver qué funciona, qué funciona, bueno, y ahí fue como, creé estas metodologías para que fuera incluso más fácil y ver cómo te funciona a ti y te funciona a tantas otras personas. Entonces, gracias por tu testimonio. Claro, y en verdad, como que no hay nada que, o sea, uno tiene que ir probando, como que, claro, uno puede partir medio escéptico, como, ¿qué es esto? Pero al final te vas dando cuenta que se va dando, o sea, no hay que demostrarle nada a nadie, como lo que tú dices es como, tómalo si te resuena, si no, déjalo. Pero eso es lo que a mí más me encanta, que también es súper libre, como que uno al final va obteniendo y se va agarrando como las cosas que a uno le hacen sentido, que en el fondo uno va como va pasando, entonces, claro, no es algo como que te dicten, esto es así y tanto, 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 sino que, oye, te resuena, ¿qué te parece? Y de verdad que es súper expansivo, uno lo va sintiendo en el cuerpo, es súper increíble, en verdad. Gracias, Ignacia, de verdad, gracias por tus palabras y por esa energía de contarnos, ¿cierto? De contarle a otras personas tu experiencia. Feliz, feliz, o sea, la cuento siempre, me encanta, se lo recomiendo a todo el mundo, ojalá todo el mundo tuviera la suerte de por lo menos conocerlo, conocerlo, escucharlo, y saber de qué se trata, porque realmente es impactante en la vida de las personas. Lo he visto en toda la gente que me rodea, y lo mejor es que se va expandiendo, o sea, ahora es mi casa, mi familia, de a poco mis amigas, y no dudo que este círculo se va agrandando y agrandando, porque por algo es, o sea, por algo cada vez llegan más personas, cada vez la gente está más interesada, y realmente es por algo. Me encanta. Y eso, dejar invitada a la gente que le interese esto, a que visite Escuela Mereza, a que visite estas metodologías, a que vea toda la información gratuita que hay, tenemos un montón de información disponible, y feliz, de nuevo, te mando un abrazo enorme, gracias por haberte tomado el tiempo de compartir tu experiencia con tantas personas. Feliz, te mando un abrazo gigantesco a ti también, que estés súper, y recomendadísimo a todo el mundo. ¡Ok! ¡Un besote! ¡Muah!